En la acera del puente, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien. Varias noticias y sucesos están presentes en el panorama cultural del territorio en la primera quincena del mes de septiembre. Las filiales pineras de la Asociación Hermanos Aís y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba han propuesto un paseo musical en la más reciente y novedosa propuesta cultural, Madera Fina. Peña Vespertina que junta al Movimiento Artístico Pinero cada dos meses en la sede de los jóvenes creadores. ¡Aplausos! 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 Música La idea es pasar por varias manifestaciones artísticas. Empezamos con la música, pensamos que después con la literatura puede suceder, con las artes plásticas, las artes visuales, el audiovisual, con todas las ramas del arte. En la Asociación Hermanos Agui vamos a estar siempre, cada dos meses, en una fecha también que responde a lo que suceda en esa fecha, porque acá se habló de Benny Moret, de Moisés Simón, se habló de los músicos, que se les rinde homenaje también a través de la música y a veces eso es bueno, a veces no, siempre va a ser bueno que los jóvenes también mantengan el conocimiento en materia de historia. Las buenas nuevas para el ámbito literario, pues la obra de varios escritores pineros ha sido colocada en la plataforma de comercialización de Amazon, como bien lo han dado a conocer en la red social Facebook. Las más recientes son Los Pasadizos Estériles de Ludi's Carmona, Habitación con Flores de Rafael Carballosa, ambos libros de poesía, y el de narrativa Apuntes de Josué 1994 de Nelton Pérez, a quien el pasado año le fue insertado aquí, el poemario La Habana sin Trambillas, con el que recibiera premio Dulce María Loinaz en 2017, el destacado escritor. Los Pasadizos Estériles, Habitación con Flores y Apuntes de Josué llegan a la mano del lector en una nueva edición bajo el sello del editorial panameña Den Siferson. Desde este 17 de septiembre, la UNIAC celebra la cuarta edición de la jornada Pineros de Corazón, con el homenaje póstumo al rumbero Pablo Eusebio García Zanetti y la participación de varios invitados especiales. Se han realizado conversatorios, lecturas de poesía, conciertos, entre otras actividades. Si de las artes escénicas se trata, el grupo de teatro Pinos Nuevos continúa presentando en su sala la obra Contrólate Manolo, Contrólate, que para la actual temporada su director, Miguel Leóncio Olachea, ha modificado el guión inicial de esta comedia. Un nuevo personaje que llega de Europa, entra en escena. Eso depende. ¿Usted es? Para vos, bonita, Gumercinda con Z. Para los amigos, mire ella, la guerrillera. Bueno, Gumer. Para vos te dije Gumercinda. Está bien, Gumercinda. Manolo no está. Él salió... Espérense un poquito. Gumercinda. ¡Ah! ¡Usted es Gumercinda que fue el audio de Manolo! ¡Ay, Gumercinda! Tal y como la cámara de vigilancia ya ha comentado. Es una muy buena amiga de la familia. Hermosa, seductora, fiel. Todo lo contrario a... Estos fueron algunos de los sucesos de la programación cultural de septiembre en la isla. En próximos días, volveremos con más. Jerry Ramírez, en la acera de enfrente. En la acera de enfrente, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está bien, todo está muy bien.